Vamos a conversar inmediatamente, ya la ve en pantalla, Tamara González de Pullman Bus Costa Central. Qué gusto, hace ya diría que más de un par de semanas que no nos encontrábamos, me equivoco, ¿no Tamara? No, efectivamente, así es. Pero qué bueno, porque lo que se viene es un fin de semana largo y hay que entregarle algunas recomendaciones. Entonces, especialmente comencemos por lo primero, buses piratas, cuidado, atención, y si quiere comprar, hágalo con anticipación, por favor, entreganos las vías, las formas, pero tened mucho cuidado con aquel servicio que no tiene control y uno puede esperar cualquier cosa. Así es, todos los fines de semana existen estos buses piratas, sin embargo, los fines de semana largo, estos buses piratas aumentan en un 30%, aproximadamente, la oferta a las personas, siempre alrededor de los terminales. Entonces, pedirle a la gente que compre con anticipación por la página web o que se acerquen a los terminales, pero siempre comprando en las empresas establecidas, que le van a dar mucha mayor seguridad en caso de cualquier cosa. Perdona, y con la altísima frecuencia e incluso con la posibilidad de adquirir los boletos en otras empresas, ¿qué tientan las personas para abordar un bus pirata? ¿Qué cosa? Lamentablemente, pese a que la cantidad de buses que nosotros ponemos a disposición del pasajero aumentan en los fines de semana largo, aún así, hay personas que no compran su boleto con anticipación, entonces, se enfrentan en las ventanillas a agotado. Esta palabra, agotado, hace que la gente busque otros medios de poder desplazarse para poder disfrutar un fin de semana largo en la playa o ir a visitar familiares que se encuentran en otro lugar. Perdona, ¿tiene que ver algo el costo también o no? No, la verdad es que los buses pirata cobran muchísimo más caro que las empresas establecidas, porque nosotros por ley debemos tener nuestras tarifas fijadas e informadas al Ministerio de Transporte, y ellos no. Las tarifas que ellos cobran son mucho mayores, y a medida que la demanda de estos buses piratas aumenta, ellos continúan subiendo las tarifas, entonces, puede llegar a pagar 15.000 pesos por un pasaje en un bus que no está en óptimas condiciones y que se arriesga a las personas a sufrir tal vez un accidente. Sí, y tiene que ver con la demanda, ciertamente. Si no la hubiera, desaparecen de allí. A ver, Tamara, dijiste que durante los fines de semana se refuerza la cantidad de máquinas, y con mayor razón este que es fin de semana largo en que muchas y muchos esperamos puedan descansar y disfrutar de un 1 de mayo, las y los trabajadores. Aparte de eso, entender que ya estamos full, digamos, los estudiantes ya volvieron, ya sobre todo los estudiantes universitarios, ya no hay clases online casi. Entonces esto hace que todos los fines de semana la demanda de los buses, por ejemplo, desde Santiago hacia el litoral, de personas que viven en San Antonio pero que van a estudiar hacia Santiago, o que vienen a estudiar de San Felipe los Andes hacia Valparaíso, se devuelvan los fines de semana. Y la demanda aumenta muchísimo, sobre todo de parte de los estudiantes. Nosotros lo vemos porque al tener tarifas rebajadas ellos, ya podemos ver cuáles son los boletos que se están vendiendo y cuáles no. Entonces es importante, y es por lo mismo que en esta fecha se refuerzan esos destinos, ¿cierto? Desde Valparaíso hacia San Felipe los Andes, Santiago hacia el litoral y San Felipe los Andes. Entonces es importante que los estudiantes compren con anticipación porque ellos conocen sus horarios. Ya saben a qué hora salen de clase y todo, entonces es importante que lo hagan para que no vayan a quedar abajo. Y además comprarlo a través del dispositivo móvil para ellos es como nada. Así es que a tener la precaución. A propósito de las tarifas, ¿durante el año se mantienen? Sí, las tarifas de hecho nosotros no las hemos subido y es importante también recordar que quien es socio tiene una tarifa, siempre es una tarifa fija, una tarifa que no sube ni siquiera en fin de semana largo, ni tampoco un fin de semana normal, un día domingo. Siempre fija siendo socio, yo sé siempre cuánto voy a pagar. Y también tenemos la promoción de las cuponeras, que son unos boletos que se compran sin origen ni destino, ya, y que tienen un valor establecido y se pueden ocupar desde, por ejemplo, Valparaíso a Santiago, Viña a Santiago, Quilpue, Santiago. Entonces las personas que viajan mucho optan con este sistema de cuponeras y así también obtienen una tarifa mucho más rebajada. El 7, déjame saltar de este fin de semana al otro, el 7 de mayo hay elecciones, ¿qué ocurre? Porque me imagino que los conductores también votan, ¿qué va a ocurrir en términos de la frecuencia? Las elecciones son, al igual que las que hubo el 4 de septiembre, son obligatorias, por lo tanto nuestros conductores también tienen que cumplir con su deber cívico de ir a votar, ya, así que lamentablemente el día domingo 7 nuestra frecuencia no va a ser una frecuencia normal de un día domingo. Vamos a contar con mucho menos buses, ¿por qué? Porque si bien existen estas dos horas de permiso, a veces el conductor se enfrenta a una fila muy larga de personas, entonces no se puede obligar a que él vuelva a trabajar inmediatamente. Por lo tanto la frecuencia siempre va a ser mucho menor. Se invita a las personas a que compren desde ya sus pasajes en los horarios que están establecidos porque no sabemos si vamos a poder aumentar la frecuencia a lo que ya está en parrilla. Eso es importante destacar, que lo que lo hagan ya, que si saben que tienen que ir a votar, lo compren vía internet en www.pullmanbus.cl o se acerquen a las posiciones. Súper, súper fácil. No ahorramos tiempo, evitamos un gasto también llegando a la boletería, etcétera, etcétera. Y por último lo que a mí siempre me causa alegría, ¿no es cierto? Es que antes no se podía, pero hoy día si uno puede ir con su mascota, puede trasladarse de un punto a otro, hay un número determinado. Reitéranos aquello, por favor. Sí, tenemos nuestro servicio mascota a bordo, que básicamente son todos los servicios que van desde Santiago hacia la quinta región y viceversa, ya, en donde en algunos horarios exclusivos desde las 10 de la mañana en adelante hasta las 17 horas, ya, en esos servicios van a encontrar algunos buses que tienen la disponibilidad de mascota a bordo. Y son tres mascotas por bus, por lo que hemos explicado antes, de que no se vaya a convertir esto en una pelea y algo, ya, entonces es comprar con anticipación en los horarios establecidos de mascota a bordo, los boletos para poder viajar con su mascota al lado, porque te acompaña todo el viaje. Pet friendly. ¿Tienen patitas y algo así? Claro, al momento de comprar, uno puede ver la patita del perrito o gatito en los horarios establecidos, y de hecho, cuando uno compra y selecciona el asiento, te dice al tiro, estás seleccionando un asiento para mascota, vas con tu mascota, efectivamente, uno cuenta que sí y listo. Muy bien, solo gatitos y perritos, ¿no es cierto? Por ahora, solo gatitos y perritos, sí. Si no, estaba pensando en quienes tienen un loro, por ejemplo, ¿te imaginas? Por ahora no. Por lo menos, de seguro nos van a entretener muchísimo. Bueno, Tamara, gracias por habernos acompañado, mucho éxito en este fin de semana, y ya tenemos claro, www.pullmanbus.cl, adquirir rápido y prontamente los tickets, de manera de no tener que buscar otro tipo de alternativas, que son riesgosas, y nadie sabe si salimos y llegamos a destino. Muchas gracias. Chao.